Alejandro, te acepto a ti, Male, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María Magdalena, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Male, recibo este anillo como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo, como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ha llegado el día, que hemos esperado. Desde que te conocí, sabía que eres una mujer increíble, diferente, mujer que tiene todo lo que he buscado. En estos momentos, antes de salir a nuestra boda, solo puedo pensar en lo afortunado, lo suertudo que soy, de que en unos momentos más vas a ser mi esposa. Te amo, María. ¡Felicidades, Male! ¡Felicidades, Male, muchachito! ¡Felicidades, Male! Debe ser lo mejor, amigas. ¡Felicidades! ¡Ay, te amo, felicidades! ¡Felicidades, de mitad! ¡Felicidades, de mitad! ¡Felicidades, milagre, muchachito! ¡Felicidades, de mitad! ¡Felicidades, de mitad! ¡Vamos, la novia! ¡Vamos, la novia! ¡Bravo, Mali! ¡Flor, te amo! ¡Nos vemos pronto! Gracias por todo. ¡Mali, yale! ¡Los queremos muchísimo! ¡Disfruten mucho! ¡Besos! Buenas, este es tu día. Buñado, disfruten. Esta nueva tabla que empiezan juntos. ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Besos! 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 Los amamos Esa pareja es única A celebrar Ahora si empieza lo bueno, vato ¿Qué te espera? Muchas felicidades Un coreo de cariño Touch me like you do What are you waiting for Love me like you do Love me like you do I got this feeling On the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge I watched I let it burn I threw your shit into a bag And pushed it downstairs I crashed my car into the bridge I don't care I love it I don't care I got this feeling You're on a different road I'm in the Milky Way You want me down on Earth But I am up in space You're so damn hard to please We gotta kill this switch You're from the 70s But I'm a 90s bitch I love it I love it I love it I got this feeling On the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge I watched I let it burn I threw your shit into a bag And pushed it downstairs I crashed my car into the bridge I don't care I love it I don't care I love it I love it I love it I don't care I love it I don't care You're on a different road I'm in the Milky Way You want me down on Earth But I am up in space You're so damn hard to please We gotta kill this switch You're from the 70s But I'm a 90s bitch I don't care I love it I don't care I love it I love it I love it I don't care I love it I don't care I love it I love it I love it I don't care I love it La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo